Continúan los fraudes en el trámite de pasaportes falsos por supuestas empresas promocionadas en Internet, conocidas como páginas apócrifas, donde invitan a los ciudadanos a realizar el pago del trámite del pasaporte en tiendas de conveniencia. Así lo enfatizó Juan Antonio Víez Cabás, que es titular en Zacatecas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señaló que se han hecho trabajos favorables con apoyo de la Fiscalía General de la República, detectando algunas personas que administran estas páginas fraudulentas, pues se hacen pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores y así engañan a la población, exigiéndoles un depósito monetario fuera de los bancos. Estamos trabajando desde Cancillería con Grupo FEMSA, que son los dueños de estas tiendas de conveniencia, para hacer campañas de tener cierta señalética, de tener muchísima más información que le genere al usuario que no haga pagos en estas tiendas de conveniencia, pero hasta el momento han sido insuficientes. Enfatizó que mientras no existe la cultura de la denuncia por la población, seguirán registrándose estos fraudes. Concluyó diciendo que este tipo de hechos se registran en todo el país, por lo que no es un caso específico de Zacatecas, ya que una de las personas que hacía este tipo de fraudes en todo el territorio nacional se localizó establecido en el estado de Jalisco. Para decirle a la gente que no pague en estas tiendas de conveniencia, que el pago de pasaportes es única y exclusivamente en ventanilla bancaria, a veces nos rebasan estas páginas. Seguimos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la República, con la Policía Cibernética, para que sean menos los casos. Aquí yo creo que lo primordial que tenemos que hacer es denunciar, porque mientras la gente no denuncie, estas páginas van a seguir y van a seguir y van a seguir. En las imágenes Luis Ángel González, Ruth Jaime, para Meganoticias Zacatecas.